Nudo de cirujano manual. El nudo de cirujano se utiliza cuando la primera lazada del nudo simple no puede mantenerse en posición por la tensión de los bordes de la herida. Se sostiene cada extremo del hilo empleando sólo los dedos índice y pulgar. Los otros dedos quedan libres. Sobre la palma de la mano izquierda se desliza el hilo y la mano derecha coloca el otro extremo del hilo por encima de la superficie palmar de los dedos de la mano izquierda. Se realizan dos lazadas. Los dedos mayor y anular son los que actúan como enhebrador para tomar el hilo. Se cruzan las manos, se ajusta y queda realizado un nudo doble o cirujano. El nudo cirujano se refuerza colocando nudos adicionales por lo que vuelvo las manos a la posición original y con la mano opuesta realizo el enhebrado. Sólo una lazada voy al lado opuesto y ajusto para hacer segundo nudo. Por último repito operación con la otra mano, cruzo las manos y realizo el tercer nudo. De esta forma obtenemos un primer nudo doble o de cirujano, un segundo y tercer nudos simples o planos, o sea un nudo de afrontamiento, uno de fijación y el tercero de protección.